Hallaremos x, como x está en el logaritmo aplicamos esta definición, dice el que está debajo que es el x lo elevamos a lo que está igualado y todo igual a este número. Ahora esto se puede resolver de varias formas pero para que se vuelva el exponente positivo a ambos se le eleva a la menos 1 porque acá al multiplicarse menos por menos se va a hacer más. 3, menos por menos más y 3 por 1, 3. Ahora por acá siempre que tengamos el exponente menos 1 se invierte al número así un tercio siempre que sea menos 1. Luego aquí hay 3, a ver 3 números iguales que multiplicados te de un tercio no hay por eso ese 3 pasa al otro lado como raíz cúbica justo así. O sea de todo lo que está al otro lado y esta sería la respuesta. Se podría racionalizar ¿verdad? Al aplicar la raíz cúbica a ambos, a ver lo racionalizamos. A ver por acá, raíz cúbica de 1 siempre es 1. Ahora al que está debajo raíz cúbica de 3. Racionalizar significa que no aparezca raíz abajo así que se multiplica arriba y abajo así por la raíz cúbica del número que está debajo. Ahora acá hay un 1 invisible, para llegar al 3 falta 2. Debajo también por eso mismo. Ahora arriba multiplicas 1 por esto y sale esa misma raíz cúbica. Ahora 3 al cuadrado, 9. Ahora debajo, aquí hay un 2 ¿verdad? Ese puede salir acá afuera y con este 1 sería 3. Y como son bases iguales va a quedar así raíz cúbica de 3 elevado a la 3 ¿verdad? Porque los exponentes 2 y 1 acá se suman. Pero 3 con 3 se eliminan y solamente quedaría el 3, o sea sin la raíz. Y esta es la misma respuesta pero racionalizada. Ambas son válidas. Ambas son chos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!